La bañadera, quieta en silencio, el último tablado... A ver, a ver, a ver, va la pregunta, va la pregunta, porque estábamos hablando de carnaval, estábamos hablando de murgas, estábamos hablando de tu función específica. ¿Vos fuiste director? No, no. ¿Arreglador también? ¿Primero saliste? Exacto, primero fui componente de cantando. Sí, muchos años en Contrafarsa y en La Gran Muñeca también. La Muñeca. En La Muñeca en el 96. ¿Contrafarsa cuando arrasaba? Sí, bueno, sí. ¿Cuándo arrasó? Sí, arrancamos, yo arranqué en el año 90, La Muñeca empezó a salir en el 87 y tuvimos la suerte de ganarse en el 91, bueno, después en el 98, 2000, 2002. Sin duda, fue una murga que marcó un antes y un después. Siempre digo que es mi gran amor, mi escuela. Sí, seguro. Ahí tengo mis amigos, mis hermanos de la vida. Te pueden disfrutar, por ejemplo, aquellos que, por tu experiencia, mientras estamos mirando, y gracias a Javier, nuestro querido amigo Javiercito, que rescató hoy mismo, ayer mismo, estos conjuntos de carnaval que nos llenan de vida. Murga, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué te digo? ¿Músico, arreglador, carnavalero? Murguista. Murguista. Yo me siento eso, yo me siento murguista. Yo, todo lo demás no, para mí la murga es la vida. O sea, siempre la esquina, el barrio, los amigos, la familia, mis viejos, mis abuelos cuando vinieron de Italia, o sea, para mí es eso, la murga, mis hijos. Entonces, para mí la murga es eso, es la vida, es el día a día. Cuando te llamó Álvaro, Álvaro de la Nueva Milonga, su propietario, te dijo, estoy necesitando un director y un arreglador. La verdad que el contacto vino a través de Gabriel López, un amigo de esos amigos que fue el primero que me dio la posibilidad, junto a Cabecita Silva y que Dios le tenga la gloria, a los dos grandes murguistas y a otra gran cantidad de gente linda, de arreglar un grupo de carnaval, me preguntó si tenía ganas de dirigir una murga, si estaba afín, cómo lo veía. Y yo pensé que le dije, no, Gaby, no tengo ganas de ponerme en un proyecto nuevo. Me dice, no, no, se está agrado, ¿qué murga salgo yo? Y claro, estaba en la Nueva Milonga. Pero ahí estaba un grande, sin duda, que era el Rafa. El Rafa Antoñaza, gigante. Pero el Rafa no podía salir. Y le dije, vos me muero, es una murga que me encanta. Como Saltimán y la Nueva Milonga, no somos la murga. ¿De la unión? Y con una historia y una mística, no todas las tienen. Porque la Nueva Milonga y otras más son grandes en carnaval. Sin duda. Entonces, la responsabilidad es mayor todavía. Me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Aparte, no era cualquier director el que la dirigía, ¿no? Era el director. Según. La del Tito Mastrana. Y es una responsabilidad muy, sin duda, muy grande. Linda. Pero muy linda a la vez. Aparte hay un grupo humano hermoso. Hay como una paridad ahí, un equilibrio entre gente joven, que andan muy bien. Y los que ya no somos tan jóvenes. Que, bueno, hay cantores hermosos ahí. Y gente que yo considero amiga, que quiero mucho. Entonces, está buenísimo. Aparte, ahora llega el negro Claudio, ¿no? Y ahora es hasta para llegar el negro Claudio, sí. Y está, bueno, también la particularidad de que este año debuta en carnaval, que nunca lo hizo, Gastón Carabajal. Exacto. Yo creo que, bueno, que está lindo. El grupo está divino. Jimena Márquez es la que escribe. También está Martín Bacela. Me parece que se va a armar un lindo espectáculo. Y eso es, hay un lindo equipo. Que eso me parece que es lo más importante. Mauricio Ripolle es el encargado de la puesta en escena. Fernando Olitas, el vestuarista. No, me parece que va a ser un lindo año. Va a disfrutarlo. ¿Cuándo empiezan? ¿O ya empezaron? Ya arrancamos, sí. ¿Ya arrancamos? Si me permitís, le quiero... Sí. Quiero agradecerle mucho a Facundo Marega, que cuando yo no estuve, los cuatro ensayos, los cinco previos que hubieron, yo le pasé los arreglos para que él empezara como a pasar la presentación. Ah, porque ya estuviste trabajando allá en España. Sí, sí. Se pasaron todo. Yo le mandé la música, la presentación a Jimena, ella le puso la letra. Está bien, está bien. Y mandé los arreglos para que Facundo pudiera empezar a pasar. Y bueno, fue un poquito más fácil, porque si bien había cositas que uno las imagina de otro lugar. Seguro. Pero las notas y había una cosa que ya estaba armada y eso está buenísimo. Y dentro de... que estaba esperando para ser papá, Facu, que fue papá hace nada. Ah, la felicitación entonces. Exactamente. Sí, sí, sí. Fue tremendo laburo el que hizo y me hallanó el camino. Sí, tuvimos dos ensayos que estuvieron divinos, así que nada, poco a poco empezamos a caminar y a funcionar. Voy ahí. Cuando quiera, soy bienvenido. Sí, sí, sí. Al que quiera, los ensayos son abiertos. Seguro. En el Cisamaroña. En el Cisamaroña. En el Cisamaroña, exactamente. Ahí está. Así que cuando quiera... En la unión, en la unión. En la unión, en la unión. Sí, señor. Sí o sí. Sí, señor. ¿Está buena la letra? Bueno, a mí me gusta mucho, pero claro, yo no te puedo... No sos vos, sino como siempre... Es muy difícil ser objetivo a veces. A mí, esta presentación me toca mucho. ¿Ah, sí? Sí, lo que dices una vez esa. Ah, mirá. Bueno, Jimena Vázquez, por lo menos de mi desconocimiento, sé a quién la ha escrito y qué ha hecho. Y ha sido muy bueno todo. Y aparte tiene una sensibilidad espectacular y te puedo asegurar que la presentación es una belleza. ¿Ah, sí? Sí, lo textual es muy bonito. La presenta toca, ¿eh? La presenta toca porque después seguí. Exacto. Después seguí, imagino... Sí, a mí me gusta muchísimo y me llega mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y bueno, eso es importante porque si te sentís... No digo identificado, pero si te llega, le das... No sé si otro valor, pero el hecho que estés compenetrado de lo que estás dirigiendo o cantando o transmitiéndole a los muchachos que a tu par vayan... Es más fácil también. Es más fácil, sí. Sin duda. Es más fácil y mejor. Sí, y mismo para la gente, cuando vos tenés que decir algo que está bueno, que te guste, que te sea, que lo sentís en otro lugar, se lo transmitís de otra manera. Está muy bueno. Y eso también está bueno. Bueno, digo, la resolución de venir no debe haber sido fácil, ¿no? O sí. No, no, no. No, separarme de, bueno, de lo que uno más ama en la vida. Que te había costado tanto volver, digo costado, es decir, los esfuerzos que se hacen para ir, que no son esfuerzos, en definitiva es algo que vos estás buscando para lograr llegar y llegaste. Exacto. Y vas a volver porque ya dijiste vuelvo, después del carnaval vuelvo y chau. Sí, 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 porque, sí, no quiero estar más tiempo separado de ellos porque, bueno, ¿qué le voy a decir a la gente? Cuando no estás cerca de ellos, los gurises crecen muy rápido, todos crecemos muy rápido, pero en los gurises yo creo que es donde más se nota y se ve la diferencia. Y a veces te perdés cosas que no están buenas, entonces está bueno si se puede dar eso de ir y venir, poder compartir con ellos un tiempo, que sepan que estoy. Y que el padre, el padre es fundamental también, la madre yo creo que es esencial, pero el padre en algunos momentos tiene que estar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es así. Dieguito, quería que estuvieras, deseaba que estuvieras, sos terrible muchacho, uno de los tantos amigos que me dio el carnaval precisamente y que cada vez que te necesitamos lo único que tuvo que hacer la producción fue levantar el teléfono. No, nosotros también agradecidos y si me dejas pasar un chivo, ¿se puede pasar un chivito? Sí, sí, sí. Perdón, ¿qué quiere el señor? El señor es un gran amigo. ¿Esto? Uno de los tipos que tuve la suerte de conocer en carnaval también, que además me ha dado la posibilidad también de laburar con él mucho tiempo, que es Manquito Suárez, dos neuronas producciones. Él es una de las neuronas que está ahí. Pero el señor cantó la murga. Sí, señor. En la presentación canta este amigo. Sí, señor. En la presentación del rumbo. A ver, ¿cómo no? Rumbo a la cancha. Sí, señor, Marquito la grabó con la colombina. Con la colombina. Sí, señor. Colombina, che. Con la colombina, che. ¿Te acordás? Hasta las 3 o 4 de la mañana estuvimos, ¿no? Hermosa noche. Sí, señor. Hermosa noche. Hermosa noche, sí, señor. Vamos a pasar el chivo. Sí, claro. A partir del jueves 7, ¿no? 7 de noviembre, que es el primer jueves de noviembre. De noviembre. Vamos a estar en un boliche que se llama Crixo Bar, que está ahí en San José y Ejido, al lado del Anglo, ¿no? Al lado del Anglo. Vamos a estar todas las noches ahí haciendo un poquito de música en vivo para disfrutar. A partir del 7. Del 7 de noviembre. Jueves 7 de noviembre. De noviembre, en adelante, todos los días. Todos los jueves, ¿no? Todos los jueves, perdón. La murga, ¿y la murga entonces? ¿Quién la dirige la murga? ¿Se armó un lío bárbaro? Todos los jueves. Todos los jueves, a partir del jueves 7, en Crixo Bar. Así que que nos acompañen. El 16 vamos a estar en el casino de vuelta, retomando un poquito lo que vinimos haciendo siempre con Marquitos, ahí con Marcos Suárez. ¿A cuál de ellos? ¿Qué casino? En el casino Parque Hotel. ¿En el Parque Hotel? El que está ahí frente al Parque Rodó. Sí, sí. Ahí vamos a estar el 16. Y bueno, también ahí está el teléfono de contrataciones de Marcos, de Dos Neuronas. Sí, ahí está. Para que nos llamen para todo tipo de eventos, de fiestas, que ahora se vienen los eventos de la temporada de eventos, de finales de fiestas y empresariales. Así que nada, ahí estaremos para, estamos a las órdenes, ¿no? El que quiera que llame por teléfono que se va a encontrar con Marquitos. Porque nos llama a nosotros y nosotros le pasamos el teléfono a Marcos, el tuyo y ya está. Después arreglamos nosotros. Porque agradecido yo siempre por abrir las puertas de tu programa y por las puertas de este boliche hermoso. Muchísimas gracias por todo. Señores, de esta manera le estamos poniendo punto final a otro programa del Boliche de BTV en un día tan especial. Hoy de 2 a 4 de la tarde. Así que si ya votaron, me alegro mucho. Porque por suerte nosotros ya lo hicimos también. Pero la posibilidad de este país hermoso, maravilloso, es de poder seguir siendo libres, independientes, demócratas. Hasta el fin de semana próximo. Que pasen muy bien. Chau, chau. Buena semana. Fue una presentación exclusiva de CAUSA. 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. CAUSA. 180 años brindando calidad y salud a los uruguayos. CAUSA. El próximo guide.